¿Qué te pareció el partido, Juan? Uno a uno, vamos a darle, mira, me emocioné tanto que ni puse que había empatado España acá, así que uno a uno el marcador final y ahora sí podemos hacer el análisis post-partido. Juan empata España y Alemania en el primer partido de este grupo de la Liga de Naciones de Europa. ¿Qué te pareció el encuentro? ¿Lo mejor y lo peor de cada equipo el día de hoy? Bueno, lo mejor de España creo que al final es que consigue el resultado, incluso sin piezas como lo comentábamos, como eran Miquel Oyarzabal, como pueden ser Adama Traoré, como puede ser Marco Asensio, y que le da oportunidad a Ansu Fati, obviamente, como se dice, te lo reservas, ya jugó con España, ya debutó, ya lo mantiene. Ya habíamos visto como habían hecho ese tipo de movimientos, por ejemplo, con Munir, que al final termina no jugando, pero... No explotó. Sí, no explotó, pero siempre es bueno, al menos por una selección como España, aprovechar esos talentos jóvenes. Sí, hubiese sido interesante ver a Munir con Marruecos, ¿no? En esa Copa del Mundo, pero bueno. Sí, bueno, interesante ver también si cuando para las próximas fechas se pueden recuperar Adama, Traoré aunque sea, o Miquel Oyarzabal, sería muy interesante ver qué puede hacer Luis Enrique con esas opciones. Y Alemania yo creo que también se vio bien, a pesar de la baja que comentábamos, no estaban muchos de los habituales en el Bayern, no estaba Naby, no estaba Goretzka, no estaba Joshua Kimmich, entonces creo que más bien también no estuvo Tomás Müller, que fue uno de los mejores jugadores del Bayern en toda la Champions y a lo largo del campeonato, y aún así con los jugadores jóvenes, con eso, por ejemplo, con el lateral izquierdo del Atalanta, Gossens, con Keter del Paris Saint-Germain, dándole esas oportunidades a los jóvenes, que por cierto, Joaquín López ha sido muy bueno en ese aspecto de los procesos, saber renovar al grupo a tiempo y siempre mantenerse competitivo al mismo tiempo que dando la oportunidad a los jóvenes. Y creo que ese es uno de los puntos altos del partido de hoy, que pues tuviste oportunidad de observar a esos jugadores, y además ahora sumarlos a ese grupo de convocables. Sí, a ese núcleo, ¿no? Hay que recordar, Alemania viene desde momentos difíciles, fue eliminado en primera ronda de Rusia 2018, descendió en esta Liga de Naciones, en la edición pasada, descendió entre comillas porque se sigue manteniendo en el grupo A, y ahora, bueno, está empezando un nuevo proceso, dándole la oportunidad a esas figuras jóvenes. Ya vamos a repasar cuál es el calendario para España y para Alemania a partir de ahora. Ahora, Ucrania terminó ganando 2 a 1 allá en casa, gol de Sinchenko al minuto 68, fue la diferencia, así que queda líder del grupo Ucrania. Ojo con Ucrania y se termina metiendo aquí después de este triunfo. Hay que recordar, son seis fechas, no es como el Mundial que juegan tres fechas, es como la Champions League, para que tengan una idea, se juegan las seis fechas completas, tienen que jugar contra cada uno de los equipos en un par de ocasiones. Por ahora, Ucrania líder del grupo con tres puntos, Alemania y España con uno, y cierra Suiza sin puntos el día de hoy. A ver, ¿qué le queda, o qué le viene, mejor dicho, a estos dos equipos en la siguiente fecha, que va a ser el próximo domingo? El domingo juega España contra Ucrania en España y juega Suiza contra Alemania en Suiza. España contra Ucrania y Suiza contra Alemania, como ya les decía, en España y Suiza van a ser los siguientes partidos, así que este domingo van a poder volver a ver a la selección española y Alemania también, que es muy interesante verla todo el tiempo. Así que esta doble fecha termina el domingo para estos equipos que jugaron hoy. Y ahora es que comienza la Liga de Naciones de Europa, un partido interesante para darle punta a pie a este torneo. Las paradas de De Gea al final contaron muchísimo, le terminaron dando vida a España, permitiéndole recuperarse y tener ese aliento al final. Orsato dio dos minutos más y con razón, porque había caído lesionado Ginter, luego del manotazo de Sergio Ramos en el anulado a Ansu Fati. Y al final, en la última jugada prácticamente, cabezazo más chute ya en el área pequeña de José Luis Gallá y termina anotando el empate. Así que como habíamos previsto, Juan, Gallá iba a anotar el gol del empate en el área pequeña al minuto 96 para España. Así que bueno, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Qué dices tú? ¿Qué dices tú? Sí, que obviamente ese era el pronóstico Latinbet. El pronóstico Latinbet que habíamos hecho. Visiten latinbet.bet y hagan sus respectivas apuestas. Muchas gracias por habernos acompañado. Espero que hayan disfrutado esta transmisión en vivo que hicimos por acá con los amigos de Sports Venezuela y Five Reasons Sports Network. Y nos reencontramos pronto nuevamente por este mismo canal con más partidos de la UEFA Nations League. Hasta la próxima. Tengan mucho cuidado por ahí. Disfruten el resto de su tarde y recuerden suscribirse a nuestro canal. Por favor, suscríbanse a Sports Venezuela acá en YouTube. Muy importante para nosotros que nos dejen sus comentarios y su like. Hasta la próxima.